Bueno, al ratico cerraron los candados, todo aquello, y empecé a darle el candado, ¿no? Compañero, tráigame un periódico, aunque sea, ¿qué voy a hacer yo aquí? Sin nada, tráigame un periódico, pues yo diría, no voy a pedir una televisión, ya sé que el no me dure todo el tiempo de prisión. Bueno, no, mira, hay que consultar al director, al jefe, todo lo demás. Bueno, al rato vuelvo otra vez, oye, aunque sea, tráigame un radiecito para oír a algo, porque además metieron a todos los demás compañeros, como se dice en la cárcel, a las otras causas, los metieron a todos en sus calabozos. Bueno, en la noche bajó el director, y entonces me dice, mira, aquí le traigo unos libros. Entonces, recuerdo, el primer libro, era sobre el divorcio. Entonces yo le digo, hermano, pero si yo todavía no me he casado, me voy a casar, pero todavía no me he casado, ¿qué voy a leer yo del divorcio, chico? Bueno, ya te vamos a buscar otra cosa más. Y me trajeron una revista de mecánica, esa mecánica popular, creo que se llamaba, ¿no? Una revista de esa mecánica. A mí no me gusta ni la mecánica, ni los carros, ni ando pendiente de eso. Bueno, ahí empecé a darle, porque eso era lo que había. Al día siguiente, empezó uno, porque todo preso, empieza a tejer redes. Esa es la realidad de las cárceles nuestras. Entonces uno empieza a averiguar, ¿quién es el que trae el periódico? Fulano etal. Ah, ok. ¿Quién es el que consigue la empanada afuera? Fulano etal. Ok. Para hacerles el cuento largo, corto, porque fue largo. Llegó un día que llegó el televisor. Y llegaron los libros, además. Y llegaron, sí. Perdóneme. Perdóneme. Yo sé caminar, méteme en la calle. Yo no soy de hablar en teatro. Y bueno, el domingo nos vemos en la avenida Bolívar. Pero bueno. Para hacer el cuento largo, corto. Padrón lo sabe. Todas las noches llegó el televisor con mis compañeros de la cárcel. Todas las noches, nuestra alegría era cosita rica. Era el tiempo donde mejor pasábamos el día. Donde yo a través de esa pantallita, me enteraba de muchas cosas que pasaban afuera. Nunca tuve un teléfono. Nunca tuve una computadora. Gracias a Dios fue corto. Y dejó un aprendizaje. Pero qué quiero yo decirles a ustedes. Ustedes. En este caso. Leo lo sabe. Yo salí de la cárcel. Y bueno, yo creo que lo primero que quería ver era Fabiola Colmenal. Y Fabiola la quiero mucho. Y le he echado este cuento, Fabiola. Pero esa era, ese era mi espacio. De no pensar, de no recordar, todo lo que tenía allá adentro. Y eso era la televisión. Este es un país de mucha televisión.